Venga, ya está, ya lo coloco. El cuadrado rojo, ponelo por el lado pequeño de pie. El triángulo amarillo tumbado en el cuadrado rojo. Ya está. Sí, ya está. El cuadrado pequeño verde, pon arriba del tránsulo amarillo pequeño. Ya está. El cuadrado azul, pues lo pones al lado del tránsulo amarillo. El triángulo lo pones al lado del tránsulo amarillo. Y el círculo al lado del tránsulo. Ya está. A ver, ahora separad la caja y mirad a ver si lo hicisteis igual. A ver, a ver, a ver, un momento, a ver, ¿por qué no salió igual? ¿Por qué Lara no puso el triángulo mientras él lo dijo antes? Y dijo antes, en fin, no, 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 estaba ahí, en el cuadrado. ¿Qué nos lo dijo? No, dije en cuadrado. Pues Lara no lo supo. ¿Eso es así? Nos falló la explicación. Sí. Cachis. Venga, ponemos la caja en su sitio y cambiamos los participantes. Tienes que poner el rectángulo amarillo pequeño tumbado en el suelo. Tienes que poner el cuadrado azul pequeño de P o lado derecho del rectángulo pequeño amarelo. Tienes que poner el cuadrado ancho pequeño verde encima del rectángulo grande ancho amarelo que está en el lado izquierdo de P. Tienes que poner el cuadrado azul. O rectángulo, o cuadrado rojo ancho. Y ya está. Ahora, a ver. Uy. A ver. Uy, ¿qué pasó ahí? Sí. Sí, arriba, arriba, en dos piezas, pero no lo hizo muy bien. Hola. O círculo d'ora. No, espera, Lola, tens que construir primero. Ana, a ver, espera, a ver, vamos a facer unha cousa. As dúas, a ver, escoitade, as dúas non podedes construir, porque senón, despois, ¿quén fala para que a outra construya? Unha ten que construir para logo explicarle a outra. Ahora, construye Lola, Ana, e despois, outra vez, construyes ti. Sí, parece che ben. Veña, pues entón, ahora que construye a Lola, e despois construye a Ana. Veña, construye a Lola, que logo lle tens que explicar. ¿Dónde ti que irás? Vale. ¿Dónde ti que irás, Polo? Vale. Ahora te asho que explicar, eh. Ana, y de la rota de Lola, encero de sombra. Tú no, o de pe, te vao. Tú no, ese corazón. Ana, no puedes mirar, Ana. Te vao. Y sí. Ana, escucha, escucha lo que te dice. Lola, repitelle. Repite. Lola, Lola, escóitame. Non te entendeu que lle dixe eches lo círculo azul. Repitelle. Y ahora, ¿te vas a mover las piezas? Ahí va. Le vas a mover las piezas. Eh, no, se puede mirar. Tite, sí que decir falando. Uy, y que otra vez. Vale. Uuuh. Ese copere, eh. Ese mata azul. Y sí. Ese mata verde. Ese mata verde. Sí. Señorita, eso é trampa. Ti non podes ver o que la construye. Ti te has de que explicar a túa. Eso no. Lola, así non vale. Así faz trampa. Sí, eso es trampa. No, te has de que decir coa boca. Dille como ten que colocar o cuadrado azul. Eso no se puede mirar. Así. No, pero ese é o círculo. Sí. Sí. A ver, a ver, elas son máis pequeñinhas. Vale, costa lle máis traballo facelo. Lola, escóitame. Lola, pero non yo podes facerti, Lola. Estame facendo trampas. Non vale. No, esa non vale. Lola. Es trampa. Estas máis facer trampas. Así non vale. Sí. Nada. Minora. Lola, esa es trampa. Escoitame. Lola, Lola. Escoita. No, no. Si non boto te do xogo. Non podes xogar. Porque estás a facer trampas. Ti tens yo que explicar a Ana. Y Ana é a que colocas figuras. Ana. Venha. Ixigas son ahí. Oh, no. Ixigas. Ixan. A ver. Calche falta. Otelladinho. Falta xotelladinho, Lola. Dille donde ten que poñer otelladinho. Así. Ve y escribí. No, no. No, no. No, no. No, no. Otelladinho, Lola, 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 escoitame. Como ten que colocar o cuadrado azul? De P ou tumbado? De P, de P. Dille que poña de P. Así, mira. Ves como sabe colocar moi ben. E ora que ten que poñer? Sobre o ciclo. Ay, Lola. Podemos otra vez. Lola. Está por que me va construciendo algo que dices, Jaila. Hasta hace un montón. Yo creo que está haciendo un poco de trampa, ¿verdad? Bueno, un poco mucho de trampa. No, no, no. No, no. Yo no me invito. No, no me invito. No, no, no sé cómo sigo así. Sí, pero era azul. Era azul. Era azul. Me parece que ese es un poco de trampa, Lola. Así. Él la está aprendiendo, ¿vale? Azul, 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 azul. Azul. Pero en qué sitio de azul? Ten que colocar o verde. No, 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 yo ponía asti. Dillo cua boca. ¿Dónde lo ten que colocar? Enriba o debaixo. No. Enrique, enrique. Enrique. No cuadrado. No cuadrado. No, no, no. No que voy a taper. No, no. Está pisando. Mal. Mal, 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 mal. ¡Uy! ¡Oye, Elisa! ¡Pero bueno, ella se estaba aprendiendo! ¿Quién vayas a hacer la construcción? ¿Faste la construcción? Vale. Mara, ti, haz como te diga él, ¿vale? A ver qué tal vos sale. Por ahora no hago ningún igual. Ay, pero poco a poco, ya iremos aprendiendo, no te preocupes. Cuando ya estamos en la tuya clase, os mayores, o sea, os de cinco años, no os ensinas ni yo. Sí, esto vamos a hacer también, no te preocupes. Y vamos a meter más figuras incluso para hacer construcciones más difíciles. Ay, perdón. Isa, se para. Eh, ch, 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 no, no. Escoita, no te entendeu que lle disetxe do rojo. Está che preguntando. ¿Por qué no te entendeu? Hugo, está che preguntando si é o cadrado que ten que colocar. Pues di, ¿y yo? Abra el cuadrado. Y se están grabando todos. Lola, senta. Senta. ¿Dónde lo coloca, Hugo? El cuadrado azul. Pero dile, ¿dónde? ¿Del lado de qué? Pero díselo, si no, ella no sabe. Dorado, ni amarillo, pero no me encuentro. Ya está. Ya está. Venga, separamos la caja. ¿Qué tal? Uy, pero bueno, pero no salió tan mal, ¿eh? Está bien. Eh, muy bien, Mara. Muy bien, Hugo.